Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a One Piece Odyssey. Vamos que estamos en medio de Marineford a darnos de putazos contra Smoker. Para el carro, sombrero de paja. Eso es. A ver qué eres Smoker, poder. Esto es para... para Robinzilla. De momento... ¡Uf! Nos hemos cargado ya dos. Pega poquito. A Chopra. ¿Qué más tenemos? La verdad es que aquí uso un malo. No puedo cambiarle por nadie, lógicamente. A ver qué puede usar por aquí. Martillo dorado. ¿A quién? A este señor, pues ala. Eliminado. Genial. A ver, eres poder. Debería ir directamente... Agárrale, hace daño Smoker. Resiste el tirón de huevecillos. Vamos a quitarnos a este. ¡Qué dolor! No me extraña. Que caiga redondo el suelo. Queda uno. Hago Monster Point. Creo que sí, ¿no? ¿No? Uy, desmayado. Genial, nuevos enemigos. Lo que nos hacía falta. Sigue la Nami con lo tuyo. Dos menos. Pica Nami, ¿eh? Martillo de nuevo. Vamos a ponerlo rápido, que ya hemos visto los ataques y son muchos combates, Marifa. Por lo que nos dijeron. Pues ya acaba contra Smoker. Mira, además es ataque largo. Buen golpe. Bueno, ya queda este señor. Rapidez. Le va a pegar Chopper. Perfecto. Y leñazo. A Smoker. No le picamos. Aquí tampoco, lógicamente. Robin sí. Y lo bueno es que mantenemos la distancia. Va a caer más rápido de lo que pensaba. Qué ataque Chopper, a ver. No puede hacer ninguna habilidad, ¿no? Buen golpe. Robin. Y ya está, ¿no? 49.000 de experiencia. No me extraña que suba. Y eso es que Usopp se nos ha quedado flojo porque estuvo separado en Ennis Lobby. Hola, Kizaru. Un buen razonamiento, Zoro Que de rapidez Sanji puede pegarle Tengo vinculo No, porque no está Usopp Ni Chopper Pues venga, ataque normal Ineficaz No está mal A ver, tiene que venir Sanji aquí Cagando leches Eres técnica, a ver si Frankie Está libre No, está con Kizaru Tengo algo de lejos Ataque de zona Lardo Perfecto Tengo que liberar a Sanji Oye, Frankie es muy bruto Tiene que ir Sanji Venga, para allá Buen golpe Sanji, sí señor Con Luffy me lo cargaría bastante antes Son rapidez también Esos también son para Sanji Todos Sigue Sanji Por Dios Casi media vida Casi media vida quizá Tienes ataques largos Sí, el Pondohog este Solo a uno Solo a uno Aunque no pique mucho el Zoro Pero que se lo vaya quitando de en medio Este es para Sanji Eliminamos aquellos Tengo alguno todavía más gordo Carga de cola fuerte Aumenta mucho el ataque Bola de fuego O cañones Frankie Vamos a probar este A ver qué tal Me gusta mucho Frankie Aunque ya no tiene PT Es el pobre Venga, vamos a ponerlo rápido Eh, ha frenado ya la pelea Hombre, derrotar a un admirante Está feo Que le llamen Borsalino Me parece un poco feo Falta de respeto Un gigante Capitán Tomach Menos mal Vamos a ganar petes Joder, un golpe Sanji aguanta Eres poder Buah, eres para Zoro también Tengo ataque largo ¿Verdad? Ah, pero no tengo PT Nada, pues Ataques normales Hay que recargar PT A ver, eres poder Pero es que Frankie tampoco tiene PT No paralicéis, por Dios Esto es para Zoro Dos técnicas Aquí tiene que pegar Frankie Estos son los de Zoro, sí Perfecto Oye, Frankie es un animal Y me encanta Buah, ya ves Han confundido a Sanji Buah, Zoro tiene mucho PT Callo A ver, vamos a ser listos ¿Y Sanji? Ah, es Zoro No ¿Y Sanji? No puedo seleccionarle Qué movida ¿Dónde está? Aquí Ah, porque está confundido Claro Vamos a ganar petes No, hombre No pegues a Frankie ¡Punch! 2600 Que nos hemos quedado Pegando un poquito Con Kizaru Un poquito más Quería curarles Que Sanji curara Aokiji No, no, nunca Te cuento No, no, nunca No, no, no Ya no, no No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ostras, buen golpe, Crocodile! Tengo que tener cuidado De que no me maten y ya está A ver Jinbei Pegan muy bien los dos ¿Dónde está Bazooka? 4000 Luffy es el mejor Envenenale Pegamos nosotros mil veces más Ineficaz Que asco darlos Logia La mitad de los ataques fallan Haki Luffy Haki Adiós Kizaru ¿Eh? ¡Lando! ¡Lando! Ataques normales ya ¡Fallaste! ¡Venga Jinbei! Otro Murasame Y cae ya Debería curarme Me voy a curar de hecho Luffy Sangra Luffy Sangra Pero no me han congelado ¡Ah! ¡Crocodile sí! ¡Fallaste! ¡Pero no! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Grande Jinbei! 49.000 Antifacto de Aokiji Fuercos de Jinbei Gafas de sol de Kizaru Fragmento de cubo de Luffy 40 Qué guapa la pelea Como la Jinbei Pobre Lin 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 Como mola Ace Sube Franky Franky va a ser Va a ser miembro De mis cuatro luchadores Zoro, Franky Sanji y Luffy Me encanta Que eres poder Hay que curar Es poder Este es de Zoro Y Zoro no tiene No tiene PT Tengo comida que cure PT 200 PT Este está bien Me aumenta la defensa Aquí está Ahí también Vamos a bazuquear Uh, le pico bien A ver, a ver, a ver Mmm, este mismo Que Zoro está bajito de vida Buah, es tuyo Zoro Asura Bueno, pega como Luffy Tiene eficaz, ¿eh? Uy, qué opción me han pegado Tengo que quitar a A Nami Y meter a Robin Que le coja de los huevecillos Luffy te tanquea A ver, a ver A ver, a ver Nami Nami por Robin No tiene PT Robin Vamos a bajarle con Usopp Antes de nada La defensa Donde está aquí Y ahora sí Y ahora sí Le cogemos de los huevecillos Resiste, ¿eh? Ataque normal Vamos a ganar PT Ineficaz, vaya Tú, Asuras No picas tanto, ¿veis? Así se hace, Aze, mira Ahora ataque ineficaz No Uh, ataque gordo Me han reventado Usopp Viene Sanji Aunque no tiene mucho Mucha vida A ver, vamos a curar A todos ¿Dónde está la sopa esta de murciélago? Bueno Podría picar más Derrota a Kaino con Luffy Va a estar difícil Vamos a recargar PT Porque entiendo que va a tener segunda fase Con los rayitos esos de Adio Quemado Ya no tiene quemaduras Tengo mucho PT todavía Ineficaz Ineficaz Me cago en todo A ver Choppercín Choppercín Es tu momento de brillar Y Zoro no ¿Por qué? Está tomado el por saco Está quemado Luffy ¿Cómo vas de PT Sanji entero? Hombre La flambeada No debería quitarle nada Ya ves Esto es poder Pues molido Oye, mil Ni tan mal Dos mil Está ya casi, casi Creo que no lo mata Luffy Ahora mismo Voy a atacar normal No, estoy jugando Que no ataquéis Vale Acierta Luffy Por Dios Callo No tiene segunda fase Sombrero de Ace Ramillete de Akaino Ramillete de Akaino ¿Qué pasa? Eh, ¿qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! Va a costar, ¿eh? Enemigo poderoso. ¿Tenemos a Ace? Sí. A ver, a ver, ¿qué hago yo? Le tengo que tirar una pelotita de estas. ¿Tengo alguna fuerte? No. Pues pelota usada. ¿Cómo vas de PT es, Toro? Algo ha ganado. Va a costar, ¿eh? Chopper. ¡Uf! No necesito que cure. Me voy a acercar. Bueno, Monster Point. El Ace no pica nada. ¡Ostras! Lo que me ha quitado. Que me one-shoten a Zoro. Chopper no puede curar. Sandy te toca. Cuida, Zoro. Que es lo que más te gusta. No he pedido tu ayuda. Bueno, no pica mal, Chopperzin. 59, pero ¿qué te pasa, Ace? Me matan a Luffy. Necesito algo más fuerte. 3.000. Vamos a hacer esto. Se cura Luffy y se va a ir curando. Madre mía, me va a reventar a Zoro. Me la tengo que jugar. Media vida. Ánimo, Ace. Bien, se lo ha llevado, Ace. ¿Eh? No, no sabéis los derrotados que les reventaba. ¡Vamos! 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 ¡Luffy! ¡Vamos a ver你! ¡No puedo ayudarte! ¡Puedes verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre Luffy. Y pobre Ace, claro. Pobre Luffy. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tenía un amiguito y le traicionó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!